Nuevo video de los mineros, de los mineros que están 700 metros bajo tierra, 33 muchachos que están allí en Chile. Pero antes, ¿sabías que Walmart tiene precios imbatibles todos los días? Vayas el día que vayas, siempre tienen precios bajos, no cambian de un día para el otro. Esto te permite ahorrar cualquier día de la semana y no un solo día de la semana. ¿Qué ganás? Comprás barato, ahorrás todos los días y tenés tiempo para hacer lo que quieras con tu semana. Walmart se preocupa para que puedas vivir mejor. Walmart ahorra dinero, viví mejor. El segundo video de los mineros está muy interesante y vamos a contar algunos detalles de la vida de los mineros 700 metros bajo tierra. Mineros, nuevo video. Alcoholismo, divorcio y merchandising. A poco más de un mes del derrumbe, mientras siguen las perforaciones para sacar a los mineros y la hinchada alienta sin parar. ¡Viva los mineros! ¡Viva! ¡Viva los mineros! ¡Viva! Hoy causó tremenda conmoción un nuevo video que grabaron los mineros en el que advierten a sus queridas mineras que mientras ellos están 700 metros bajo tierra... Guarda con ir de shopping. Hoy día, la señora que malgasta los dineros de su esposo, es hora de que se pongan las pilitas y piensen de que nuestros dineros no se ganan porque ellos son más lindos los regalos del jefe. No, nuestro dinero lo ganamos con el seguro de nuestra frente. Por eso, querida esposa, queremos mandarles este mensaje para que aprendan y echan la plata. Está claro que el control lo tienen las minas. Ellas están arriba y los hombres abajo. Espero que a los muchachos les hagan caso y no les corten el rostro como cuando pidieron un trago para pasar el mal trago. ¿Y ya se ha descartado que se le vaya a proporcionar o entregar algún tipo de alcohol, vino? Eso se ha descartado. Fíjense que ayer escuchaba yo al psicólogo y, claro, lo comentábamos, Felipe, tú decías, pero ¿qué hace un vasito de vino? Claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, un par de mineros, dos, tres mineros dicen, no, yo no quiero vinito y se lo dan a alguno? Después viene otro y le dice, te doy también mi copa de vino. Entonces, ¿cómo controlas esas variables? Es decir, nunca, bajo ninguna circunstancia, en un yacimiento minero, en una mina, se bebe alcohol. Entonces sería absolutamente injusto, además, que ellos estén trabajando a pocos metros y poco más abajo haya música, cueca, anticuchos, olor a asado. Mientras ellos están haciendo esfuerzo para sacar a los mineros... ¡Viva los mineros! ¡Viva! ¡Viva los mineros! ¡Viva! ¡Vamos, autoridades chilenas! Se merecen por lo menos un vinito. También después del derrumbe, fue creciendo el merchandising y muchos oportunistas quieren saltar a la fama a costa de los mineros. Como el famosísimo grupo Los Charros. ¡Uy! Espero que todo salga bien. ¡Qué terrible irse de este mundo con Los Charros sonando de fondo! ¿Qué es lo que traen aquí? Acá va recopilado nuestros siete años de trayectoria, nuestra música, Los Charros, La Comuna y Lo Maco. Se le entrega, señor gobernador, para que haga lo posible que se le envíen una sonda a ellos. ¿La paloma? Una paloma, para que puedan disfrutar de nuestra música. Es un MP3 con un parlante. Claro, y va con pila, va todo, y por supuesto las pilas de recambio. Para que ellos puedan disfrutar de la música a cada rato, si ellos quieren también. Es cierto que la música es buena para el alma y levanta el espíritu, pero aunque Los Charros fuesen la mejor banda del planeta, tantos barbudos juntos encerrados podría ser... demasiado peligroso. Días después del accidente, se filtró esta publicidad de la empresa minera en los medios chilenos y se comprobó que la empresa es tan confiable como el psicoterapeuta de Bilardo. Seguridad, responsabilidad, bienestar, satisfacción, armonía, eficiencia, profesionalismo. Las políticas de seguridad y de salud ocupacional representan una de las mayores preocupaciones de la compañía. Bajo esta premisa, el Departamento de Prevención de Riesgos aplica permanentemente programas de inducción y capacitación orientados a evitar accidentes. Las operaciones de extracción se inician con un intenso proceso de acuñadura con el fin de evitar los riesgos que provocan los desprendimientos de rocas. Bueno, no hay que exagerar tanto. Al fin y al cabo, los derrumbes son cosas de todos los días. Depende de las características de las personas, como así también. Volviendo a la lucha de los mineros y al apoyo de su hinchada incondicional. ¡Viva los mineros! ¡Viva! Che, qué facilitante las cámaras tiene este minero. Le voy a conseguir trabajo con rocasalbo para cuando salga a la superficie. Les vamos a ayudar a salir de aquí. ¿Y cómo? Hoy día, con el ánimo, compadre. Y si hay que tirar palas, si hay que tirar, tomar una picota, y si hay que hacer algún trabajito por estos lados para ayudar al rescate, aquí estamos, con dos compañeros. Así que un beso grande, compadre, a todas las familias, y los quiero mucho. Un besito de las profundidades, Copia Pina. Adelante, Estudio Central. Para que vean que el derrumbe da para todo, fíjense como para un turista europeo, una tragedia tercermundista se convierte en turismo aventura y puede vivir lo que sienten los mineros 700 metros bajo tierra durante unos minutos. Estos son los primeros turistas que, dejando atrás los temores y motivados por la curiosidad de experimentar el encierro que están viviendo los 33 mineros atrapados, se sumergieron en este tradicional viaje por la historia. Nunca he estado en un sitio así. Sí, muy interesante, pero también tengo un poco de miedo porque estamos muy bajos y, como he visto en las noticias, los otros mineros están atrapados. Che, pensándolo bien, y después de escuchar a Alex Viven Páez Vilaró, ¿a estos mineros les dan la chapa para llamarse héroes? Tú me decías, a mí me angustia mucho porque yo soy claustrofóbico, pero ellos no lo son. Ellos son gente que está entrenada para estar abajo de la mina. A ellos les espera la gente afuera, digo, están, tienen su comunicación. Digo, ellos tienen muchas cosas, que sé que juegan al dominó, que tienen una cantidad de cosas. Sí, si le han bajado un televisor anoche de chiquito para que viera el partido de Chile. Sí, nosotros no teníamos nada. Esos aplausos que yo vi ahí, nosotros nunca los tuvimos. ¡Durí!